Nuestra música es una frontera entre las personas. Si un hombre juega una canción a una mujer, ella va a caer en amor con él, ¿cierto? Quizás. Después de cuatro años de no presentarse en México, esta noche Air Supply regresa a los escenarios de la ciudad. El Auditorio Nacional será el recinto para reencontrarse con su público. Bueno, es genial estar aquí nuevamente, especialmente en este venue, que es uno de los grandes venues del mundo. Siempre pensamos que es uno de nuestros favoritos. Y, por supuesto, siendo en México, amamos a los mexicanos, muy románticos. Y creo que van a hacer un montón de ruedas para nosotros mañana. Vamos a asegurar que lo hagan. Será un gran show. Graham Russell y Russell Hitchcock, desde hace 45 años, son conocidos por su música. En este tiempo, Air Supply ha escrito su historia y forjado una carrera de éxito. El compositor asegura que en este tiempo han desarrollado una relación con el público mexicano. Nosotros somos el tipo de artista que no solo quiere venir a una ciudad y salir. Tenemos sentimientos hacia la gente y son muy genuinos. Y nuestro show es muy real. Las cosas que cantamos son muy reales. No solo cantamos palabras, nosotros significamos todo. Así que es bueno escuchar que tenemos una relación con los mexicanos. Nos hace muy felices, realmente. Aunque la agrupación australiana no sabe si existe una fórmula para permanecer juntos durante mucho tiempo, lo que asegura es que en cuatro décadas han hecho lo que más les gusta, música. Es decir, que estar juntos durante 45 años es un tiempo largo. Pero nuestra música ahora, creo que es tan relevante como fue hace 40 años. Por alguna razón rara. No sé por qué, pero es lo que es. Creo que muestra que nuestra música expande generaciones y no es solo gente de mi edad o de tu edad que le gusta, pero jóvenes los niños también lo aman. Lo que es genial. Es genial para nosotros porque la gente recuerda a quién somos. El músico espera que así como The Beatles, The Who, Buddy Holly, Rolling Stones y Frank Sinatra, su música sea recordada y trascienda por décadas. Creo que hay más gente que ahora están escuchando a nuestra música que siempre eran. Porque hemos estado por tanto tiempo, vamos a tantos países y tenemos gente que nos siguen y nos siguen. Y ellos saben quién somos. Diferentes generaciones que no teníamos antes. Cuando empezamos solo teníamos nuestra propia generación cuando éramos 25, 26 años. Pero ahora tenemos muchas generaciones, diferentes generaciones que escuchan nuestra música, porque lo ven en la televisión, lo ven en los películas, lo escuchan en la radio, así que no hay escape. El dueto antes de abandonar México tendrá una presentación más en el Teatro del Parque Interlomas.